¿Has presenciado manifestaciones del más allá? ¿Has visto fantasmas? ¿Escuchado pasos que la puerta se abre inexplicablemente de asomas y no hay nadie? ¿Has visto la luz al final del túnel? ¿Has escuchado de esas personas que dicen que morirán porque sus ancestros muertos vinieron a visitarlos? ¿A dónde van esas almas que se van de nuestro mundo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe la reencarnación? Estos son otros datos de sobrevivir a la muerte. Sobrevivir a la muerte es un documental de Netflix que cuenta con seis capítulos en los que nos va relatando varios significados y explicaciones sobre la muerte, las manifestaciones del más allá acompañadas de muchas experiencias. El capítulo 1 nos habla de los sobrevivientes, aquellas personas que murieron por algunos instantes, algunos minutos, quizás segundos, y regresan y cuentan su experiencia. Esto se conoce como experiencias cercanas a la muerte. Uno de los casos más representativos es el de Mary. Fue un caso muy famoso. Lo puedes encontrar en las redes. A Mary le encantan los deportes extremos. Un día viajó a Chile para practicar kayak. Durante el recorrido quedó atrapada en el fondo del río. Estuvo sumergida en el agua durante 30 minutos. Hasta que la lograron rescatar y la trasladaron a un hospital. En esos 30 minutos viajó a un mundo diferente, a otro espacio, a otra dimensión, en donde las personas que la recibieron de una manera muy cordial le advirtieron de la muerte de uno de sus hijos. Lo más extraño es que al pasar de los años, esto lamentablemente sucedió. ¿Qué explicación tiene esta premonición? Las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con la hiperactivación neuronal. Esta produce diferentes efectos en el cerebro. En este estado de inconsciencia, el hipocampo, que es la parte del cerebro que regula estímulos, emociones, aprendizaje y la memoria, continúa trabajando. Clínicamente están muertos o están en un lapso de resurrección por RCP. Estamos hablando de un mínimo destello de vida del cuerpo. Es como cuando apagas un foco y aún le queda un pequeño destello para hacerlo totalmente. El hipocampo lleva la mínima conciencia al recuerdo. Este efecto es parte de la supervivencia humana y produce un estado de placer y armonía en el cuerpo y en el cerebro, ante el peligro inminente en un cerebro estresado, ante la posible muerte. En la mayoría de los casos, las personas con experiencias cercanas a la muerte no pueden determinar cuánto tiempo duró este episodio. No dan índice de temporalidad, ya que el cerebro está totalmente desconectado de los sentidos. Algunas personas que han padecido experiencias cercanas a la muerte, relatan que se vieron a sí mismos en una cama de hospital o en una sala de operaciones. Esto no es posible, ya que no existe una identificación de la persona por su propia mente, debido a que el cerebro pierde todos los sentidos. No sabe ni siquiera cómo es físicamente esa persona. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hablan de sus ancestros muertos? ¿Por qué hablan de sí mismos? El cerebro presenta imágenes que llenan un estado de conciencia, junto con los recuerdos, crea relaciones entre lo que se nos ha enseñado desde niños. El tipo de creencias, los miedos y nuestras acciones más representativas en el estado de conciencia rellena los huecos que van quedando, con imaginación, formando una historia. Y es cuando se relatan estos hechos, creyendo que su alma estuvo con Dios, en otro planeta o en otra dimensión, o hasta en el mismo lugar en donde ellos estaban acostados. Lo extraño del caso de Mary es que recibió la predicción específicamente de la muerte de uno de sus hijos. La luz al final del túnel tiene una explicación. En la corteza visual está una cosa que se llama fobia, que es en donde se enfocan los rayos luminosos y que determina la visión del color, y es en donde la retina tiene más células. Cuando deja de haber control, se liberan fosfenos, que producen un círculo luminoso, que es la luz al final del túnel. Cuando las células que la rodean también se vuelven locas, este círculo va aumentando y el cerebro lo registra como una aproximación. Es decir, que pareciera que estas personas que lo han visto sienten que van hacia la luz. Todas las experiencias cercanas a la muerte traen un estado de paz, bienestar y armonía, ya que la función de este estado es proporcionarle a un cerebro moribundo el analgésico para sobrellevar el dolor real. Esto es un trastorno disociativo. Por lo tanto, no pueden asegurar que regresaron de la muerte, ya que lo que en realidad sucede es que estuvieron en un estado de inconsciencia muy profunda. Estadísticamente, solo el 10% de las personas que han padecido esto son las que han relatado este tipo de experiencias. Los capítulos 2 y 3 son los más aburridos. Se tratan de los Mediums. Es esa búsqueda del ser humano para superar su duelo, encontrar explicaciones a lo que no hay, intentando justificarse a sí mismos, aliviar su propio dolor, lo cual es muy válido. Si un Medium los ayuda a superar su duelo, pues bienvenido, aunque como vemos, sí son un poco charlatanes. Bueno, algunos. Los Mediums utilizan una cosa que se llama lectura en frío. Esto significa que leen las expresiones de la audiencia, como los adivinadores de los espectáculos. Analizan rápido y en frío las reacciones del público, aunado a un tipo de lanzamiento de anzuelos a ver a quién pescan. Vimos como una Medium dice, ¿Alguien conoce a un David? Obvio que de los 50 que están ahí, alguien tendría que conocer a algún David. O cuando dice, veo a alguien en un zoológico. Pues casi todos hemos ido a un zoológico en la infancia. Y depende de las reacciones y de la expresión de quien contesta, el cómo va dirigida la respuesta de la Medium. Además, como son sesiones temáticas, que en este caso están dedicadas al duelo, pues los que van son porque tuvieron una fuerte pérdida. Los Mediums, para lo que realmente sirven, es para aliviar la ansiedad. Le dan sentido a la realidad que están viviendo los dolientes. Es un placebo, que en este caso los ayuda a superar la pérdida. A liberarse de la culpa que pueden sentir. Se aferran a creer en esto porque lo necesitan ante su desorientación, en la búsqueda de su equilibrio emocional. Necesitan saber qué sucedió y que no lo podían evitar. Muchas veces, cuando un Medium no puede disuadir a una persona, terminan diciendo que el espíritu convocado no quiere abrir el portal. Y que le da información errónea porque no quiere comunicarse. Como lo que le sucede a Aman. Y después vemos que casualmente, en la sesión espiritista, la comunicación del más allá es para él. Lo eligen y para darle credibilidad, la Medium en su trance dice que no entiende mucho. Ya que el espíritu habla otro idioma. Y lanza el anzuelo, preguntándole, ¿qué significa Beta? Y Aman, que ya se sintió interpelado, responde que, ¡hijo! La Medium continúa comentándole que su padre le dice que está bien y que cuide a su familia. ¿No se supone que entre los espíritus no existen idiomas? ¿Cómo le entendieron después? Finalmente, no le dicen algo nuevo, solo lo que este joven quería escuchar. Los Mediums siempre se refieren a generalidades y el consultante le va dando el sentido que necesita. Les dicen, no te preocupes, él te manda un abrazo y te dice que está bien, que siempre está contigo. Que finalmente es a lo que vas. A que te digan que la persona que se fue está bien, para estar bien tú. Un consuelo que a muchos les ayuda a sobrevivir. Vemos también que muchos Mediums buscan información en las redes. Como cuando te dicen, dame los nombres completos para empezar los trances en la noche, en mis sueños. Y sí, su trance se llama Facebook, como la Medium Nicole, que es evidenciada por los consultantes. Además, es más que chistoso, bueno, es ridículo, como cambia de voces. Primero empieza hablando así, para abrir la sesión. Y luego entra un niño, Tommy, saludando. Hola, ¿cómo están? Este es un lugar distinto, me gusta estar aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Perdón, pero es ridículo. Más bien parece una sesión de Alcohólicos Anónimos. Obviamente, en vez de que me diera miedo, me dio risa. Hasta tuerce la boca para hablar como Tommy. Y luego hace unos gestos, como que le regresa el espíritu al cuerpo. Mejor que se meta de actriz de doblaje. El capítulo 4 es casi interesante. Se refiere a las señales de los muertos. Las señales de los muertos son esa desesperada necesidad de tener contacto con los seres que se han ido. Una forma de sentir que están aún presentes y que están junto a nosotros. Se habla de que hay gente que le pide a sus moribundos en el hecho de muerte que les envíen una señal desde el más allá. Desde el cielo. Nos muestran el caso de dos señoras que le piden a su madre que cuando llegue al cielo, les mande un cardenal. Cosa que, pues, parece que sucedió. Pero, ¿por qué tendrían que llegar al cielo y no a otro lado? ¿O simplemente a ningún lugar? También hay un caso en una sesión en que les dicen a los dolientes que les exijan a sus muertos una demostración de su presencia. Porque tendrían que dar una señal en caso de que estén aquí, como cuando se te apagan las luces en la casa. Una manifestación del más allá. Es lo que tú quieres que sea. No es necesariamente un mensaje de los muertos. El capítulo 5 se trata de algo que ya hasta película han hecho. El ver gente muerta. La verdad, no entendí muy bien cómo pueden decir que ven gente muerta. Aunque una señora dice que los distingue porque no abren la boca. Que su contacto es mental. Entonces, ¿cómo producen las palabras que dicen que oyen? El capítulo más bien refiere a la gente que está en los últimos meses de su agonía. Y volvemos con el cerebro estresado. Creen que sus parientes o ancestros vienen por ellos. Porque dicen que los ven. Esto, por lo general, le ocurre a gente mayor. Y lo que pasa es que a causa de la enfermedad o la vejez del cerebro se produce el mismo estado de alucinación que padecen las personas con experiencias cercanas a la muerte. Tienen recuerdos vividos porque el cerebro realiza el mismo proceso entre recuerdos y emociones. Y rellena esos huecos con imaginación para conformar una historia. Como lo comentamos en el inicio de este video. Y así desestresar la mente como parte de la supervivencia. Ya que el cerebro está en un estado de alerta. Debido a que el proceso de muerte es gradual. Estos recuerdos vividos se van presentando a lo largo de la agonía durante días o meses. Y aunque esto sucede en los periodos de sueño, muchos creen que son reales. Nos presentan el caso de una chica con cáncer cerebral. Un cerebro estresado. Lo que sucede con los niños es que sus recuerdos se refieren a mascotas y compañeros o amigos de su edad. Mezclado con las creencias que les han sido inculcadas o los lugares y momentos que han sido agradables para ellos. El proceso cerebral para crear la historia es el mismo aunado a la interpretación que los padres le dan. El capítulo más interesante es el 6. Hablan sobre la reencarnación. Presentan varios casos de niños que dicen haber tenido otra vida. Y el caso más representativo y muy mediático por cierto, es el del niño que dice haber sido Martí Martín. No entendí muy bien si fue un reclutador de extras, un extra o un bailarín de tapas. Este caso también fue muy famoso. Se dice que los niños tienen la capacidad de recordar estas vidas hasta los 7 años y después lo olvidan. Esto de la reencarnación es muy curioso. Muchas culturas han hablado de esto desde épocas milenarias. Como por ejemplo, cómo los tibetanos seleccionan al próximo Lama. Lo escogen desde pequeño, siguiendo un proceso específico. Ya que el siguiente Lama es una secuencia ininterrumpida de reencarnaciones. Esto depende de ciertos factores. Todo inicia desde hacia qué lado se dirige el humo de la cremación del Dalai Lama antecesor. Hasta la presentación y elección por parte del niño de algún objeto perteneciente al difunto. Sin embargo, no existe alguna explicación científica para esto. Y toda la selección es meramente subjetiva. Ya que depende de la interpretación de un comité. En el caso de los niños que vemos en el documental. Las pruebas que les aplican podría decirse que son similares. Pero a grosso modo. La pregunta sería. ¿De qué manera tuvieron acceso a la información para acertar? Lo que puede suceder es que los adultos vayan conduciendo a estos niños a lo que realmente quieren que digan. Es decir, que estos niños se sientan presionados o influenciados por la información presentada. Además de que los niños son excelentes receptores de información. Los testimonios no son base total en una investigación científica. Se requieren más pruebas concretas que ayuden a sostener estas teorías. Recordemos que todo lo que hemos visto en este documental son estudios que ha hecho la parapsicología. Y es muy importante. Y que quede muy claro. La parapsicología no es una ciencia. Y nadie puede decir que hay en la muerte si no está muerto. O que regresó de entre los muertos porque en realidad nunca murió. Los muertos no hablan. Y mucho menos vomita anectoplasma. Aunque la ciencia aún no ha podido explicar qué hay después de la muerte. Y parece que nunca lo sabremos. Lo que sí es que esto les ayuda a muchos dolientes a llevar su vuelo. Cada quien puede creer en lo que se le dé la gana. Es válido. Si tú tienes otras teorías o has vivido alguna representación, experiencia o manifestación paranormal. O del otro mundo, de otra dimensión o de otro planeta. Has escuchado pasos en la azotea. Se te han abierto las puertas. Se te ha prendido y apagado la luz. ¿Algún mensaje que te haya venido a dar tu abuela? Viste la luz al final del túnel. Déjala anotado aquí abajo en los comentarios. Y haremos un video sobre estas experiencias. Dale manita arriba, suscríbete y comparte. Si no te van a venir a jalar las patas en la noche. Estos fueron otros datos. Bye. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!